Estamos aquí con unos jóvenes que nos van a hablar sobre un proyecto muy interesante que se va a hacer en la colonia Presidentes en Iztapalapa. ¿Nos puedes decir tu nombre? Malin Ali ¿Y tu nombre? Aurora Moctezuma. Cuéntenos de este proyecto en Iztapalapa. El proyecto es una serie de murales que hemos estado haciendo de corte ciudadano con la intención de meter conciencia en la ciudadanía y de generar también un espacio de intercambio artístico para jóvenes que es una forma de participación política y de integrarnos a la comunidad desde el ámbito estético rompiendo un poquito los límites de lo que entendemos como arte y también para reivindicar un poco las formas del arte urbano como son el graffiti, el stencil y todo este tipo de intervenciones. Los murales previos que ya hemos realizado han sido en Iztapalapa, en la colonia de desarrollo urbano Quetzalcóatl y otro en Ayotzinapa, en San Pedro Martí, con la presencia de los padres de Ayotzinapa. Entonces este es uno más de los que siguen en la serie. Aurora, dinos cuál va a ser la temática de este mural. Bueno, en el mural queremos conjuntar las luchas de distintas partes de la república como es la lucha por el agua, también la lucha por que se vayan todas las minerías y también poner como antecedente la expropiación petrolera que fue un avance muy importante que hubo en nuestro país. Y también en el centro de este mural queremos poner la cuestión participativa cómo toda la gente se pudo apropiar de este espacio donde vamos a pintar el mural que se llama Áreas Verdes. La gente ahí luchó para que pudieran apropiarse de ese lugar y ahorita ya es un lugar que la gente va ahí a jugar, a las canchas y todo esto. Entonces queremos también poner esto en el mural y al final conjuntar todos los presidentes que han hecho luchas importantes en nuestro país como Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria en la lucha por un México mejor y con también los compañeros de Ayotzinapa. Nos mostraban hace un ratito un boceto que tienen sobre esto que nos estás platicando. ¿Nos podrías hablar un poco del boceto? Sí, en el boceto viene como tema principal la lucha que hubo justamente en esa área para poder apropiarse de ese espacio. La gente iba ahí a hacer campamentos y entonces queremos poner ahí a la gente de Iztapalapa que estuvo luchando para apropiarse de ese espacio como tema central. Y de ahí ya del lado derecho es las luchas, digamos las pasadas y las presentes que sería toda la cuestión de apropiación de nuestros propios recursos naturales y del otro lado la lucha que también estamos ejerciendo para justamente reclamar toda esta cuestión que ha habido de las desapariciones forzadas. Entonces queremos conjuntar estos tres escenarios para poder hablar sobre este mensaje. ¿La participación de otros artistas cómo es, cómo se va a dar? Más que de otros artistas porque tenemos un poquito la convicción de que el arte no nada más es de quien lo estudia o lo practica, sino todo el mundo en este país tenemos las capacidades artísticas, digo, hay que salir a la calle y ver toda la cantidad de esténciles que hay. Es más bien llamar a la gente de la zona para que participen activamente de este proceso y que más que reivindicar, recuperar un poco la visión de que el arte... Uno no sé si recuperarlo, pero sí hacer énfasis en que el arte urbano no necesariamente tiene que ser vandalismo. Es un paralelismo entre que los jóvenes que ahora están saliendo o que estamos saliendo a marchar, a protestar, otra forma de hacerlo es precisamente por medio de la intervención urbana de espacios públicos. Entonces al mismo tiempo que se vandaliza a estos estudiantes, por ejemplo, de Ayotzinapa o los de Puebla o del lugar que gustes y mandes, también se vandaliza a los que toman los espacios públicos. Entonces si bien es cierto que hay algunos muchachos, algunos chicos que no respetan los espacios privados de algunas casas, algunas bardas, pues es conjuntar y decir bueno, nosotros vamos a tomar la calle porque es un espacio de todos, pero también con una imagen consensada, una imagen que nos vaya a dar un mensaje de más que de lucha, un mensaje de conciencia de qué es lo que estamos viviendo y sobre todo de cuáles son las soluciones a las que podemos llegar por medio de la estética. Entonces es como sacarlos un poquito de la sombra, sacarlos un poquito del estereotipo del vandalismo y decir pues es que esta parte de la población también existe y también es lo que construye México y es mucho de la parte más valiosa que posee el país, tanto creativamente como en impulso por hacer nuevas propuestas. Es reivindicar el arte como una forma de expresión y no tanto como la producción de algo comercial. Exactamente, nosotros tenemos mucho la idea, la visión más que la idea de que si el arte no tiene una aplicación práctica en la vida cotidiana, simplemente es un instrumento para inflar el ego personal. Entonces en ese sentido no tiene mucha, digo, puede ser una reflexión muy interesante, puede ser una pieza muy estética, muy bonita, pero no va a ir más allá. Entonces lo que nosotros buscamos es ir más allá. Un poquito aquí en México pues hay escuela muralista, no me refiero nada más a Rivera y a los grandes, sino desde la época prehispánica pues era para dar un mensaje ideológico. Entonces recuperar la calle para a través de un trabajo ya más pensado, más profesional, incluir a todos los que puedan ser incluidos para dar este tipo de mensajes y recuperar tanto la colectividad dentro de la actividad estética como el espacio que pues es un espacio de todos que lo podemos embellecer. Muchas gracias, muy interesante proyecto. ¿Quieres agregar algo más? Este, pues sobre todo enfatizar en la importancia de la participación de los jóvenes que nos van a estar acompañando, que son de la zona y cómo ellos también pueden canalizar todo su quehacer creativo a también un mensaje que es justamente para su propia comunidad y entorno. ¿Algo más? Pues sí, que ojalá, o más que ojalá, nosotros lo que queremos es que estas sean las primeras semillas para en algún momento poder llenar una colonia, si se puede, de murales, para dar ese tipo de, para dar una identidad y combatir un poquito la pérdida de identidad que estamos teniendo por toda esta cuestión de los medios de comunicación y el mundo contemporáneo, que los espacios públicos recuperen su identidad o se generan una nueva a partir de la estética. ¿Cuándo se iniciará este mural? El viernes 13 de febrero vamos a iniciar con los trabajos y esperamos terminar aproximadamente para mediados de marzo y va a ser en el, se llama Las Áreas Verdes junto al Mercado Presidentes de la Colonia del mismo nombre, Colonia Presidentes de México, Delegación Iztapalapa a un costado de Periférico, entrando por calle Benito Juárez, se pregunta ahí por Área Verde y todo mundo sabe ahí dónde está el lugar. Por si alguien quisiera llegar a ir y llegar a ver de curioso o a poner las manos para participar y dar unos pincelazos, pues será bienvenido. Muy interesante, les iremos dando seguimiento conforme vayan haciendo el mural y ya veremos qué sucede. Gracias. 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 Ahorita. Lo interesante también es que desde el principio lo que empezaron a hacer los niños fue desde que botamos la pared, porque estaba como aquella pared llena de bombas y cruz y grafiti. Y nos ayudaron a pelarla, a botar, a botar, a botar con espátula. Y entonces les estuvimos enseñando el proceso del soplete, de cómo se mezcla la pintura, de por qué hay que botar primero la pared, en fin, cosas técnicas. También les dijimos que el botar la pared del grafiti no era quitar lo que ellos habían hecho antes. Antes de empezar con esto, lo consultamos con la comunidad, bueno, con los chicos de acá, y los invitamos a que formaran parte, que se conformara un equipo. Y les dijimos que se iba a quitar el grafiti para efectos de hacer este, no como una imposición, no como esta cuestión de lo que tú haces no importa, sino decirles, consultarles y decirles, ¿se puede quitar esto? ¿Por qué vamos a hacer la idea que ya habíamos presentado la vez pasada? Dijeron que sí, y ellos lo han respetado. Quien hizo el grafiti fue alguien por ahí que nunca, o bueno, no, más bien sí apareció, sí vino acá, pero no sé qué habrá pasado por su cabecita. A lo mejor, Marinali, es también una forma de querer participar, de contribuir, porque por ejemplo estoy viendo que aquí hay un grafiti pequeño, donde dice, pues yo quiero ser parte de esto. Probablemente, lo leímos así y lo empezamos a buscar para que participara, pero desapareció, entonces no lo hemos podido localizar. Si lo volviéramos a ver, sí nos encantaría que inclusive su grafiti, su firma, su tag, fuera parte de esto, porque también no se trata de que, se trata de conjuntar estéticas, entonces la estética del grafiti, pues también tiene que ver con esto, si se dan cuenta, pues esto también es un poquito el esténcil, pues es una forma de arte urbano, entonces sí nos gustaría que participara más, pero más dentro del proceso, no que fuera algo así tan clandestino, que también está bien, pero sí, nuestra idea es una integración más a la luz del día. Poco a poco, yo creo que también el hecho de que los niños hayan participado, pues es para ellos una experiencia que a lo mejor los lleva a tener otra forma de pensamiento conforme vayan creciendo de más participación. ¿Tú qué opinas? Esa es la idea, que vean que muchos de ellos les gusta mucho el dibujo, les gusta mucho la pintura, la expresión gráfica, y lo que nosotros queremos fomentar es que esos talentos se pueden utilizar, o utilizarlos para el embellecimiento, y más que el embellecimiento, para el mensaje y la recuperación de los espacios de la comunidad, que se le quite a este tipo de zonas el estigma de que son colonias simplemente donde hay gente que hace destrozos o donde hay vandalismo, ¿no? Sí es una realidad, pero pues no todos los chavos bandas entran en esa categoría, y es un poquito lo que queremos inculcarle a los pequeños, que si lo van a hacer, pues traten de trascender un poquito el estigma que la sociedad les ha metido, y sobre todo juntarnos en colectividad, en colectividades que es lo que creemos que nos hace falta en este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, pues está muy padre el proyecto, entonces vamos a seguir entrevistando a tus compañeros. Ok, pues muchas gracias. Gracias Malina. Seguimos pintando. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una fogata Juan. Una fogata, sí. Cuéntame de esta fogata. Pues en un inicio cuando se rescató esta área, era un terreno baldío, y pues varios vecinos de aquí de la colonia se estuvieron viniendo a quedar aquí para tratar de recuperar esto, y que precisamente pues se abrió un espacio para recrearse los niños, los jóvenes, y pues cuentan que se hacían fogatas aquí para precisamente esos momentos, tanto para preparar la comida como para calentarse. ¿Había alguna cosa de que se fuera alguien a apropiar del parque, que lo fueran a cerrar o algo así? Pues una persona, una señora que pertenece al partido del PRI, quería comprar el terreno cuando pues es una propiedad de la gente, no es algo comunitario y ella se quería adueñar de ese terreno. ¿Y qué participación has visto de los vecinos? Pues sobre todo los niños, los niños sí han mostrado mucho interés en esto, se han acercado a preguntarnos desde el proceso que tuvimos que raspar la pared, preguntarnos para qué lo hacíamos, para qué servía eso, hasta el hecho de pintar, también han aportado ideas de cómo quieren manejar esto, y pues es padre porque, digo, muchas veces los niños tienen las ganas, pero pues también no se les da el impulso, no hay los medios para que ellos desarrollen ese arte que traen, y aquí pues es lo que se ha buscado más que hacer una gran obra de arte, pues que se concientice la gente sobre las cosas que han pasado, que están pasando en este momento, y que pues los niños también sean partícipes desde ahorita, porque pues algún día les tocará rendir cuentas también. Van a crecer, le decía Malinali, que con la experiencia de haber hecho esto, en sus tiempos mozos nunca se les va a olvidar eso. Pues esperemos que no, y que no se quede aquí nada más, y que sigan, y pues que se respete sobre todo, porque el espacio es de ellos, a final de cuentas sí es para ellos, y por ellos que se hace todo esto. ¿Y quieres dar un mensaje para la comunidad, para el auditorio, respecto de que esta misma situación ocurre en miles de espacios públicos? Claro, pues sobre todo un llamado a las autoridades, a que se abran más espacios, que se puedan tener más concurrencia, que se dé más presupuesto para el arte, porque yo creo que es parte bien importante del desarrollo humano. Y pues nada más. Muchas gracias Juan. No, a ustedes, gracias. Pues llegamos con Aurora. Aurora, estamos viendo que se ha hecho realidad aquel boceto que nos enseñaron, estamos viendo que hay participación de los niños, que participaron desde el proceso de raspado, y cuéntanos para ti qué ha sido esa experiencia. Pues para mí ha sido una experiencia muy importante, también de aprendizaje, porque cada espacio muestra cuestiones distintas. Este lugar, Iztapalapa, también es un lugar un poco adverso, en cuestión de que llegan muchos inmigrantes acá a vivir, a veces el arraigo es un poco, pues no tan notorio, vienen personas de muchos lugares, y pues hemos visto que hay muchas personas que nos han apoyado, que han respetado el mural, han venido niños a apoyarnos, sobre todo, y también jóvenes que pues también mostran una realidad compleja, con cuestiones de drogadicción y todo esto. ¿Tú crees, por ejemplo, que tanto para los niños o para los jóvenes que hayan participado, esto deje una marca en su vida? Yo creo que sí, porque finalmente es una cuestión de involucrarlos en un acto creativo, y es algo que no se da mucho en las escuelas, por ejemplo, ya no es algo obligatorio tomar las clases de arte, y eso vemos que pues corta mucho también su libertad de creatividad y cómo poder también ellos plasmar lo que a ellos les interesa hacer. Entonces, yo creo que para ellos es una experiencia positiva en ese sentido, abrirles un espacio. Que en el futuro encuentren otro espacio público, una situación parecida en su vida y vuelvan a participar, o inclusive sean líderes. Sí, de hecho yo creo que eso es algo muy importante, que debemos de abrir esa línea en México, de poder realmente incluir a los niños, a la población vulnerable, a involucrarse más en el arte, y que encuentren esa forma de canalizarse también, de canalizar todas sus inquietudes a través del arte. Las formas de expresión, ¿no?, que han sido un poquito descuidadas en la educación, como tú dices, se han hecho como algo secundario. Como algo opcional, claro. Hablando del tema, del mural, que ya nos habías platicado un poco en el boceto, pero me gustaría que nos platiques aquí en la realidad, bueno, ya se realizó esta obra, está en proceso. Otra vez platicanos del tema, de qué se trata este mural. Sí, bueno, de este lado vemos un momento histórico muy importante, que es la expropiación petrolera. Entonces vemos a las mujeres que están justamente dejando todo su cochinito para poder hacer este acto de nacionalización del petróleo. Y es un momento histórico que creo que recalca mucho lo que estamos viviendo ahorita, ya que, como vemos, hay una crisis política, económica, social, y todos nuestros recursos, pues, se los están llevando afuera, compañías extranjeras. Entonces, es muy importante recordar este momento para también hacernos conscientes de que tenemos que retomar ese espíritu de lucha para recuperar también nuestros recursos. Entonces, de este lado vemos esta escena histórica tan importante y vamos a incluir también otras luchas, como es la lucha en contra de las mineras, la lucha en contra de la privatización del agua, que ahorita también es un tema muy delicado que quieren meter. Y, pues, en eso estamos justamente en tratar de transmitir esta conciencia de algo que nos pertenece y que, pues, realmente muy pocos se benefician de privatizar todos nuestros recursos naturales. Y, si quieres, cuéntanos de las otras dos partes. De este lado también, como comentaba nuestro compañero Juan, vamos a hacer la representación de cómo a través del campamento de la fogata se pudo hacer la recuperación de este espacio, que era un espacio baldío. Y, justamente, se pudo formar un espacio común, donde las personas vienen aquí a jugar, a convivir, un espacio abierto para la gente. Y, en el último panel, mostramos a presidentes que han hecho algo relevante en nuestro país y que es muy importante tomar en cuenta también todos los procesos históricos en los cuales se ha logrado mucho y, actualmente, se quiere retroceder en ese sentido. Entonces, conjuntamos todas las luchas y ponemos también nuestra bandera como telón de fondo. Vemos en esta parte de los presidentes que tienen en su mano los carteles de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Sí, justamente, también lo que queremos dar como este mensaje es que vivimos una crisis actual muy, muy profunda, donde no solo los compañeros de Ayotzinapa han sido desaparecidos, sino miles y miles de personas están desapareciendo. Entonces, tenemos que sensibilizarnos ante esta problemática y realmente ser conscientes de que todos tenemos que dar la lucha para cambiar este momento tan crítico. Aurora, ¿y los niños que están participando en este mural? Por un lado, ellos quieren expresarse con la pintura, que es una, yo creo que una función natural del hombre, expresarse a través del arte, pero también están tomando conciencia de estos temas, se habla de ello. Sí, poco a poco les estamos comentando de forma sencilla también, porque es algo que hemos visto casi no se comenta en las horas de clase, es algo que como que está un poco velado. Entonces, les comentamos que ahorita hay una crisis muy fuerte y que es importante ser conscientes de toda la memoria histórica y de cómo hacer frente a este tipo de problemáticas. Está muy interesante. ¿Quieres enviar un mensaje a nuestro auditorio? Pues yo creo que es el mensaje de que todos nos podamos unir para tener una vida más creativa en todos los ámbitos y para generar también un cambio real, tanto en nosotros mismos como en la sociedad y para hacerle frente a toda esta cuestión de crisis que estamos viendo. Aurora, pues muchas gracias. 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 Hola, buenos días. Bienvenidos a este evento cultural con la develación de un mural en el que participaron algunos de los presentes y también vecinos de aquí, de la Colonia Presidentes. Es un evento dedicado a la Colonia y para recordar la historia de lucha que hubo aquí en el Área Verde. Todos recordamos que tener este espacio público pues fue fruto de muchos vecinos que estuvieron aquí participando incluso quedándose en la madrugada para poder rescatar este espacio. Está aquí el profesor de la Guamistapalapa, el profesor Pedro Moctezuma, candidato de Morena para el diputado federal. Gracias. Es un gusto enorme y de corazón estar esta mañana con ustedes porque vamos a tratar de celebrar lo mejor que tenemos en nuestro país que son nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestro pueblo. Y esos hombres, esas mujeres en su lucha, en su organización son los que han hecho en algunos momentos los grandes cambios, los que han hecho los buenos gobiernos. Esta colonia se llama Presidentes de México. Y si yo les pregunto cuántos buenos presidentes ha tenido México, pues ¿a quién podríamos nombrar de los setenta y tantos que ha habido? No le tocó que no le tocó. No le tocó. La compañera con sus 15 años todavía, en pleno neoliberalismo, pues no hay ninguno, ¿no? Pero si nos vamos un poquito a la historia, ¿en quién pensaremos? Esto nos va a decir si los muralistas, Juan Mancilla que está aquí, les pido que nos acompañe aquí con los otros. Aurora, Rokuzuma y Malinali, ellos pusieron los que consideraron los mejores presidentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer un juego. La respuesta la tenemos ahí tapada. A ver si el público coincide con los artistas, ¿sí? Entonces, ¿a quién correspondíamos como buen presidente? Cárdenas. 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 Dicen por ahí Cárdenas. Bien. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. ¿Por qué? No sabría. El control de la libertad. Yo les voy a decir un buen presidente. José López Portillo. No. ¿Por qué no? Pillo. Era un pillo. Pillo. ¿Por qué? Pilarizó la banda. No, es al revés. Nacionalizó la banda. Amigo, perdón. Nacionalizó la banda. ¿Qué otra cosa buena hizo nuestro muy querido Pepe López Portillo? Otra cosa buena. Se apellida López. ¿No? ¿No es bueno López? Bueno, ya van dos. ¿Qué otra? Rechazó el tratado de libre comercio. Rechazó el tratado de libre comercio. Y rechazó el ingreso al GAS, que ahora es la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué otra cosa hizo buena nuestro querido López Portillo? Se casó con Chacha Montenegro. Se casó con Chacha Montenegro. Municipalizó el transporte. Fue clave para el apoyo a la revolución de Carahuense. Mandó un avión con médicos y técnicos. Y nos seguimos. Corrió al Shah de Irán de México. Imagínense que vino el presidente de Estados Unidos, Carter. Es como si Obama viniera a México. Llega y quiere abrazar a López Portillo. López Portillo lo rechaza con el brazo. Y luego le niega el gasoducto que ya se empezaba a construir para llevarle el gas a los yanquis. Si comparamos a López Portillo con Peña Nieto, ¿cómo quedaría López Portillo? Con un salmo. Como un héroe. Vamos a ver si los colegas artistas nos hicieron ahí como un santo o como un héroe o no. A ver, ¿a quién más podemos proponer como buen presidente? Benito Juárez propone el doctor Santibáñez. ¿Quién más? Carlos Salidas de Huertari. Ah, caray. ¿Por qué? Porque fue muy bueno. Muy bueno. Que nos dio mucha abundancia. Sí, nos hizo muy felices. Ah, caray. Así decía la publicidad, ¿verdad? Como ahora Peña Nieto. Solidaridad. Como los anuncios del PRI, los spots que dicen que ya bajó la electricidad. Y cómo están llegando los recibos de luz. Hombre. Sí. Bien, entonces ya completamos algunos. Pedro, creó solidaridad. Ahí la libertad es que ahora se llama Peña Nieto. Ahora se llama Peña Nieto. Es el programa, es el tan bueno, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahorita al terminar a hacer una votación democrática. Están propuestos Juárez, Obregón, Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, ¿sí? Carlos Salinas de Gortar y José López Portillo. ¿Quiénes votan por Vicente Guerrero, en orden de aparición? Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, el primer presidente. ¿Quién vota en orden de historia? ¿Quién vota? Pueden votar todas las veces que quieran. Aquí es democrático. ¿Quién vota por Guadalupe Victoria? Se luchó hasta el final, él nunca se rindió. Hubo malas épocas después de que mataron a Hidalgo, a Morelos, a Minas, y nunca se rindió. Vicente Guerrero igual nunca se rindió y estaba ahí en Guerrero. Benito Juárez. Si hay compañeros indígenas, de acuerdo con que no voten con él. Álvaro Obregón. Madero. Madero no es muy popular. José López Portillo. Nadie. Yo aseguro que hay una campaña yanqui desde 1970 y pico en contra de López Portillo para que lo diemos todos. Porque llevo, desde que empezó el mural, cada vez que hablo de esto, me dicen, ¡ay, cruz, cruz! Pero cuando vemos lo que hizo, a lo mejor nuestra mente está un poco influida por los medios, ¿sí? Pero en fin. Y por último, ¿quién vota por Lázaro Salinas de Bortales? Lázaro Cárdenas. Bueno, ya nada más faltó el más mencionado, Lázaro Cárdenas. ¿Quién vota por Lázaro Cárdenas? Él hizo la expropiación petrolera y nos deja una tarea. Y ese es un compromiso. Porque ahora se trata también de combinar el arte con la campaña. Y entonces yo haría el compromiso de que luchemos para abrogar la reforma energética que impulsó el régimen vendido de Enrique Peñalí. Entonces ahorita vamos a contrastar estas ideas que compartimos con el arte. Pero lo más importante, me parece, del arte de los compañeros muralistas, Juan, Aurora y Malinali, es que incluyen a los presidentes portando fotos de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43 de estos vecinos. Recordándonos que si hay por ahí poquitos, algunos buenos presidentes, es porque ha habido un pueblo organizado, ha habido una lucha, una revolución de independencia, una reforma, una revolución mexicana. Y que ese proceso de abajo sigue. Aquí en Iztapalapa, pues lleva más de 40 años. Y con mucho orgullo, a mí me tocó estar desde el principio en San Miguel de Otongo, creando la Unión de Colón de San Miguel de Otongo, que el 16 de marzo cumplimos 40 años, allí en la sierra de Santa Catarina. Y de ahí en movimiento se extendió la lucha por meter los servicios, algo que da mucho dolor en relación con los cortes de agua, con estos recibos de agua que hay. Es que nosotros metimos el agua en San Miguel de Otongo, a pico y pala y faenas y el drenar. Y ahora vienen compañías extranjeras contratadas por Ramón Aguirre del Sistema de Aguas, con unas grandes cuentas y hacer cortes que son ilegales, que van contra la Ley General de Salud. En estas colonias se trabajó los primeros comedores populares. Había cinco ya para el 91 en San Miguel de Otongo, y ahora están en todo el Distrito Federal. Los primeros centros de salud, el primero y Chedi con la compañera Felicita. Y estos programas empezaron en San Miguel, pasaron a Jalpa, las de la Madrid, pasaron a Buenavista, Tenorios, y se fueron esparciendo en toda la sierra de Santa Catarina. Y son un ejemplo de cómo el trabajo de abajo después se puede convertir en política pública. También me tocó participar en el movimiento solicitante de vivienda cananea, donde se construyeron 1,087 viviendas autogestivamente. En asamblea pequeña, mediana y chica. Cuando estábamos solicitando, era la asamblea de brigadas familiares, ahí estaban Andrés y Gabriela en la base de la comuna, en las asambleas primero pequeñas, luego en la base, en este caso comuna, Jalpa, San Miguel, Hermita, Fuentes Brotantes, Primera Victoria, donde estaba Chantal Crespi. Y de ahí ya se pasó a las brigadas de construcción, cuando logramos la compra del terreno. Y trabajamos unidos para que abaractáramos el precio de la vivienda. Se tomaron en estas asambleas pequeñas las decisiones de cómo iban a ser las supermanzanas, de cómo iba a estar el mercado, las escuelas, la vialidad. Es una vialidad que no es en recta para que lleguen los automóviles a correr, sino que es en zig-zag, ¿sí? Se tomó el acuerdo de dónde iban a estar las áreas verdes y todo se tomaba en decisión muy bien discutida. Que iban creciendo, iban creciendo a nivel zonal, regional. Quiero mencionar que Elena, mi compañera, con Clara Brugada, mi Carmen y Ángeles Zambrano, formaron la regional de mujeres a nivel de todo el centro del país. Fueron formas de organización de lucha de abajo, ¿sí? Las que hemos tenido en Iztapalapa. Y por eso, pues es un orgullo seguir defendiendo estas formas de lucha y organización, sobre todo en momentos en que hay el peligro de que lleguen a querer gobernar Iztapalapa políticos que lo que quieren es destruir, desmontar todo lo que en 40 años hemos construido. Entonces, el mural voy a terminar, para no caer en que esta asamblea termine mañana domingo. Este mural lo que quiere es reflejar esta relación de la lucha del pueblo, ¿sí? De cómo incluso se ganó esta área verde con la lucha por el poder. Hay quien llama a no votar, ¿sí? Hay también quien podría decir, pues para protestar contra la maldad de los poderosos vamos a cortarnos las manos y las piernas, ¿sí? Vamos a aventar nuestras cajas de herramientas porque somos trabajadores al caño. El voto es una forma de lucha muy importante, es una más, no es la más importante, pero sí es muy importante y cuando nos convenga votar por programas y por personas que van a ayudar a organizar y ayudar a avanzar, vamos desde luego a hacer un esfuerzo enorme por votar y derrotar a esas personas que lo que quieren es destruir nuestros esfuerzos, ¿sí? El pueblo es muy sabio. El pueblo de repente sabe luchar de una manera enorme. Hemos tenido en nuestro país grandes movimientos, revoluciones y estamos llamando a una nueva revolución pacífica. Estamos llamando a que seamos tantos, que estemos tan bien organizados como ha pasado en la historia, que el cambio se dé de una manera pacífica. Pero para eso se necesita mucho trabajo de base. Y cuando haya ese trabajo de base, va a cambiar la relación entre el pueblo y los presidentes. Los presidentes ya no van a ser semidioses, ya no van a ser grandes piratas con derecho a vender la nación, como pasa actualmente, sino que van a ser simples servidores, ¿sí? Y les voy a contar para terminar una anécdota de Azcapotzalco, de un abuelo que se la comentó a Pablo, mi hermano. Resulta que él iba caminando una mañana, en los 30, rumbo a su casa, y vio sentado a un señor en la banqueta. Y de repente lo vio conocido y dice, ¡Ah, caray! Es mi general Lázaro Cárdenas. Entonces fue, lo saludó, oiga, general, este, venga, ven, le ofrecemos un jugo, un taquito, venga a mi casa. Lo invitó a su casa, corrió la voz, estaba Lázaro Cárdenas paseando. Se juntó un grupo, le ofrecieron unos tamales, y ya cuando estuvo terminado el convivio, Lázaro Cárdenas les preguntó, bueno, ¿y qué quieren aquí en Azcapotzalco? ¿Qué necesitan? ¿Y qué creen que respondió la gente? Le dijeron, nada general, otro tamalito, un jugo de naranja, estamos bien. No le pidieron nada. ¿Por qué? Porque había organización, porque había avance, porque había resultados, ¿sí? Y entonces el político no es alguien al que se anda persiguiendo y seduciendo para pedir cosas que tendrían que resolverse por parte del gobierno sin estos rituales en que los políticos están en una foto grande prometiendo cosas y la gente viendo a ver si les logran hacer una gestión, ¿sí? Tenemos que cambiar eso, tenemos que tener autonomía para resolver nuestros problemas y que los buenos políticos sean los que estén ayudando a que todo funcione bien sin necesidad de líderes, gestores. Entonces eso también es un compromiso, luchar por un cambio en la manera en que se hace la política, ¿sí? Y con esto, pues ya, pidiendo disculpas por la extensión, les cedo a la moderadora la conducción de esta inauguración. Nada más ahora sí voy a arrebatar la palabra porque sí quiero su rayal que está con nosotros el doctor Juan José Santibáñez que es el que ha hecho grandes trabajos y ha logrado la inauguración ya de una docena de sistemas de captación de agua de lluvia en las escuelas de Iztapalapa como producto de la lucha. Gracias. Ya estando en el tema del agua vamos a invitar a Lorena Montezuma que nos va a presentar el rap del lago. ¿Bravo? ¡Bravo! Quiero hacer la concesión con despojo y corrupción Quiero perpetuarme con la ley de la conagua Tener el poder absorbido sobre el agua Abastando la tierra y su cultura ancestral Y rompiendo en el curso del círculo esencial Rompiendo el equilibrio del ciclo natural derrochando los flujos del líquido vital Obremos por captaciones por agua y consenso en las poblaciones en vez de extraer millones de litros de agua para sus inversiones Agua del río que se va para el traspase y a tratamientos privados cobrándonos cada fase Crevas, hundimiento, suelos, te desertifico pero aposila su suelo saco y te la aplico con flor, plomo y acento veneno para tu boca Si no te vas a tratar Justo maté una coca Mi business es vender agua potable Y hay que ser que no con tarifas altas en sopa residenciales El agua de lluvia no la puedo cobrar Las arborregas obras que exijo excavar Se le envío socios y sleep a plantas para tratar Si un negocio redondito es que soy el zar El agua es de quien la paga Pacos más la atenderé En las ruedas populares Tantas vibras dejaré Lo mergente del gran local Como el metropolitano En que socios extranjeros me colman la mano Como su trapo fundos Mando algodón A los mundos del norte Meten expansión Fraculaciones de litros Distracciones tóxicas Más cargas naturales Deformaciones Que olor Se le envío el agua de los pueblos Sin consultar Mil metros de agua con chenudo Porque con un podido caminar Concesionó más empresas Para luz privatizada Se corrió sin hundo Campos de colares devastada Si no adúndeme el agua Quiero entrar con ella Que la vende, contamina Y acento con la botella Las venas de nuestra madre Son los arrullos y ríos El manejo comunitario Es nuestro desafío Agradecemos la lluvia Que evitamos los disturbios Pues las cuencas nos protegen De sequías y de diluvios La propiedad del agua Corresponde a la nación De acuerdo al 27 de la Constitución Que regule en todo tiempo Para el bien social El respeto a la integridad Del entorno natural La agua de la cuenca Para la cuenca con agua Lucha y aquí más agua Que nos la visión Respetar nuestros planes Es la obligación Somos el pueblo En el territorio Somos la nación Aunque intente refrenarnos Represión y tiranía Reconstruiremos juntos Nuestra soberanía Avanzamos en caballo blanco Y en virilita Tierra libre de prensas y minas En tapachula Participando todos en nuestras decisiones Sin que entrevenimos las privatizaciones Las aguas de nuestra Tierra es fácil La vincaldeza Boca a la vincuidad Es fácil el buen vivir Amanecemos nuestra agua Y acceso a toda la gente Conqueros comunitarios Ciudadanos Transparentes Comerderos públicos Baños, libros Servicios Agua para la vida Proyecto de Nación Están gritando la tierra herida Por un cuchillo Lo que le duele en el alma La muerte se dejará a mí Y yo Y van muy bien disfrazados Los malditos asesinos Eran soldados del INE Vestidos De campesinos Campesino Zapatista Obrero De la labranza Ya está sonando el clarín Pa' que cobres tu venganza Tres jinetes en el cielo Cabalgan con mucho brillo Y hoy esos tres jinetes son Che, Zapata y Jaramillo Como él estaba dormido No se pudo defender Le mataron a sus hijos Y también a su mujer Este corrido señores Se puede cantar gritando Pero mejor que cantarlo Hay que vengarlo Luchando Campesino Campesino Zapatista Obrero De la labranza Ya está sonando el clarín Pa' que cobres tu venganza Tres jinetes en el cielo Tres jinetes en el cielo Cabalgan con mucho brillo Y esos tres jinetes son Che, Zapata y Jaramillo Aplausos 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 La tierra tiene su frío, tiene seno la mujer y las plantas medicinas que nutren y que hacen bien viene la colonia y dice que el demonio está presente esclavizan a la gente, tierra y mujer se maldice primero cubren los senos, después entuban los ríos luego patentan sustancias y prohíbense para Dios cuando se invade una tierra, privatizan sus recursos para poder defender al pueblo lo que es cuando se prohíbe el torso desnudo de la mujer no lo puede vender en el mundo y en el poder cuando se prohíbe el torso de nuestras plantas sagradas se trafica con su abuso y son monopolizadas al pueblo lo que es al pueblo lo que es no lo puede vender en el mundo y en el mundo el lunes de pico en piojo y hasta el viernes lo atrapé para poderlo alcanzar hasta la luna brinqué para poderlo lanzar treinta reata reventé para poderlo matar mi cuchillo le clavé para poderlo guisar al de ese invité con los huesos del piojito ser que hacha puntete con la sangre del piojito pintete da la ciudad el metro y los camiones todavía quedan más ay que piojito es piojotote y anda picando al rico al pobre vive en los pinos tu copetote ya es leyenda en los mitotes cualquier parecido con la realidad es una coincidencia con mi cuero del piojito voy a hacer una tambora para que cuando la toquen se escuche hasta azul. Con el cuero del piojito voy a hacer muchos chicotes para colgar de los huevos a políticos ladrones. Ay, qué piojito, es piojotote, le anda picando al rico al pobre. Manda en los pinos, su pupetote, ya es leyenda en los gorriotes. Y ya pues cómo fue este proceso del mural comunitario y qué significado tiene, qué significa el mensaje que se va a quedar aquí en la colonia, presidente. Pasamos entonces a la revelación del mural. Muy buenas tardes a todos, qué gusto verlos por acá. Es un gusto que podamos compartir esto con ustedes, este trabajo que nos ha llevado mucho esfuerzo, terminarlo y con toda la colaboración de los vecinos, sobre todo de los niños, los niños nos apoyaron mucho en este mural y para ellos también es algo muy importante porque es abrirles una vía a la creatividad y también poderles platicar de las problemáticas que vivimos aquí en México y de lo que tenemos que enfrentar como mexicanos. Como sabemos, vivimos una crisis muy fuerte, social, económica y política y justamente de lo que se trata este mural es de defender nuestros recursos naturales que se están privatizando, la actividad de las minerías, la actividad también de los energéticos, están vendiendo el petróleo. Justamente Obama acaba de felicitar a Peña Nieto por la reforma energética y se lo felicita porque, como sabemos, están regalando el petróleo y también quieren privatizar el agua, cosa que ya es el colmo. Entonces, como mexicanos, tenemos que luchar para defender nuestros propios recursos y esto también es de lo que habla el mural, en contra de la privatización del agua, en contra de la privatización del petróleo. Por eso, en la primera escena ponemos la expropiación petrolera como ese símbolo, ese recuerdo que tenemos para no echar marcha atrás todo lo que hemos avanzado como historia y como mexicanos y para realmente hacer una lucha y para quitar todo eso que han avanzado los políticos corruptos que están vendiendo nuestra patria, solo por migajas. Le damos también la palabra a Juan Mancilla, que nos estuvo aquí apoyando. Fuimos los tres de equipo base. Agradecer a la gente que participó en esto, sobre todo a los chavitos. Pues creo que abrió una puerta para que también los niños participen en el arte y bueno, que sean conscientes de lo que está pasando en el país porque ya a final de cuentas ellos son los próximos que nos van a regir. Y bueno, solo eso. Y gracias a todos. Y también para que nos expliquen más acerca del mural. ¿Sí se oye? ¿Sí me oyen? Sí. ¿El mural? Primeramente es una cuestión participativa. Nosotros no solamente somos los autores, somos los facilitadores que tratamos de generar aquí un proceso de participación de la comunidad para que la misma comunidad se apropie de estos espacios que le pertenecen. Así como se ganó este espacio en la piel de una lucha, pues también se puede embellecer y se puede dar un mensaje a partir no ya de lucha, sino a partir de organización, a partir de trabajo, a partir de convivencia y a partir de una visión de construcción. Entonces, este mural no está solamente en nuestras manos. Aquí lo importante es que no... Si lo pueden, si se ve... Hay muchas pinceles, hay muchas manos, porque no es nada más de nosotros. Aquí venían los niños, aquí venían algunas personas que de paso se les antojaba, daban una pincelada. Niños que venían con nosotros a limpiar la pared, a limpiar el espacio. Pero antes que esto como antecedente, este lugar estaba apropiado ya de por sí, o del otro lado, y no porque esté mal. Oíamos a mucha gente que decía, pues es que nada más vienen los jóvenes a grafitear, lo rayan. Pues esta también es una forma de expresión. Entonces, el lugar, algo que queríamos generar conciencia, en lugar de que se satanice a quienes intervienen en los espacios, que se integren para que esa gente que pinta las paredes, que hace el graffiti, pueda dar otro tipo de mensaje. Por eso en el centro del mural también hay una intervención de un grafitero. Porque no hay que olvidar que entre nosotros no tenemos que estarnos dividiendo, tener que estarnos criticando. Sino que cada quien tenemos una manera de participar, tenemos una forma de expresarnos, y esa puede ser integrada para un fin común mucho más elevado. Entonces, aquí participó mucha gente de la comunidad, muchos niños, no sé si alguien hacía el árbol por acá, que se andaban sin dos, ya los irán conocidos. Bueno, ya sabrán quiénes son. Son los pequeños que están aquí jugando. ¿Y de qué se trata el mural? La primera escena que tenemos, el críptico, es una imagen sacada directamente de la fotografía de la expropiación petrolera. Nosotros tendemos mucho a pensar que Lázaro Cárdenas fue el héroe solitario que llevó a cabo la expropiación. Y no nos ponemos a revisar históricamente que fue un proceso popular que él encabezó. Para pagar la expropiación, las mujeres sobre todo, que son las que están en esa fotografía que nosotros nos pareció muy emblemática, eran las que llegaban con simbultos de maíz, que llegaban a dar pollos, que llegaban a dar guacolotes, para juntar el dinero precisamente para pagarle a las compañías esa expropiación. Entonces la expropiación petrolera no es un logro de Cárdenas solo como persona de aislado, es un proceso popular, es el resultado de una organización y de una lucha que ya se venía dando. Junto a esta foto de estas mujeres, que son mujeres de otro tiempo, pero que aún viven por eso, están en otro color, están en este color anaranjado, con rojo, dándonos la idea de la lucha, de la actividad. Hay tres niños que tienen las consignas, que afortunadamente una ya es el golazo, no la ley Corenfeld, el agua ya renunció afortunadamente, que vaya a privatizar a su madre. Pero hay otras consignas mucho más importantes, ¿cuáles son? Agua para todo, sobre todo, que es algo que aquí en Iztapalapa se vive mucho, que es la problemática, que es el pan nuestro de cada día, es la problemática, el agua lleno de tamarindo que sale, y a veces ya sale uno de todos los colores y sabores. Bueno, sabores no se han oído, no me he atrevido a probarla, y no al fracking, que es esta cuestión de destruir a la tierra por sacar gas, que es sin utilizar los ríos, sin utilizar los mantos, sin utilizar tierras de cultivo, que son tierras comunales. Ahorita ya está esta ley, esta iniciativa, de que si en una propiedad comunal, en una casa, se encuentran oro, se encuentran yacimientos de gas, se encuentran cualquier cosa que puedan utilizar las empresas, sin preguntarnos nos las pueden expropiar, y eso es precisamente uno de los logros que se logró, que se dio en el cardenismo, elegido la propiedad comunal, y el derecho de la autogestión, de los recursos por parte de los pueblos. Entonces no olvidarlo, esa lucha la dieron las mujeres, y esto no solamente a las mujeres, pero fueron una parte muy importante, y es algo que no debemos de olvidar ahora, que tenemos que estar unidos, pero ¿cuál es un elemento fundamental de la población? Pues son las mujeres, porque ellas son las que nos crían, ellas son las que generan conciencia, ellas son las que nos enseñan a hablar, las que nos enseñan a pensar, y las que nos van a enseñar de que un futuro, van a sentar las bases de los seres humanos, que seremos en el futuro. Entonces la importancia de la mujer, en este mural, entre nosotros, o de la gente que lo diseñó, es fundamental. La parte central, habla un poco simbólicamente, esta fogata, de cómo se recupere este espacio, y de cómo como ciudadanía, podemos ir recuperando espacios, conviviendo generaciones. En fin, podemos aprender mucho de la gente mayor, de los abuelos, pero también los jóvenes, debemos de tener esta visión, de integrar mujeres, de integrar niños, de integrar gente mayor. Y finalmente aquí en esta parte, lo que ya se había platicado allá, los expresidentes, pero nosotros no alcanzamos a poner a López Portillo, ya no había espacio, espacio gráfico, pero seguramente las cosas caen con su propio peso, y la historia le hará justicia quien tenga que hacerle justicia. Aquí nosotros pusimos a gente que vino desde abajo, vino desde el pueblo, vino desde la situación cotidiana. El primero, Don Guadalupe Victoria, le dicen, el primer presidente de México. Uno de los grandes logros de Guadalupe Victoria, es que cuando fusilan a Morelos, y la lucha independentista se disgrega, Guadalupe Victoria, resiste la lucha, metido en una cueva, durante más de cinco años. Entonces para alimentarse tenía que cazar conejos, y tenía que cazar venado. Cuando se da la lucha de independencia, que se firman los tratados de Córdoba, Antonio López de Santana va a buscarlo para que se integre como parte del ejército que garante. Y la anécdota que él cuenta es que lo encuentra como un cavernícola, una persona ya con la barba crecida, teniendo como un militaño, pero resistiendo. Y un hombre muy respetado, porque fue el único presidente en el siglo XIX hasta Juárez que logró terminar su mandato. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de unir, tuvo la capacidad de integrar. Y es de lo que nosotros buscamos con esto. Estos personajes tuvieron algo, que integraron, que lograron muchas cosas en su época, porque se apoyaron en el pueblo. Vicente Guerrero, presidente mulato, que también quitémonos esta cuestión de andarnos criticando y de estarnos disgregando por el bono de nuestra piel. Todos somos mexicanos, todos somos de barro, todos venimos de la misma tierra. Entonces no tenemos por qué disgregarnos. Entonces Vicente Guerrero, en su época tenía la presión de que querían expulsar a los españoles. Vicente Guerrero dice, no, no tenemos por qué expulsarlos porque ya son parte de nosotros y tenemos que construir porque también podemos aprender de ahí. Vicente Guerrero es fusilado precisamente por los gobiernos conservadores que siguen hasta la fecha y que ahora estamos viendo su impacto todavía mucho más fuerte. En orden cronológico le sigue Benito Juárez. ¿Qué podemos decir de Juárez? Ya muchos conocemos su historia. Pero lo que nos parece importante a nosotros resaltar es que como alguien que ni siquiera es disgregado, que es segregado, que ni siquiera habla la lengua oficial, llega hasta la primera magistratura y logra defender de la intervención extranjera la soberanía nacional. Ahí ya cada quien tendrá su opinión sobre su actuación, pero a nosotros nos parece importantísimo resaltar cómo desde abajo podemos llegar apoyándonos sobre todo en la ley, apoyándonos en la razón, apoyándonos en nuestra población, en los nuestros, cómo podemos llegar hasta arriba. Después, el presidente Madero, que decían que era más bueno que el pan, él logró tener la capacidad de lograr una cohesión y de encabezar una revolución armada para lograr tirar al dictador. Que fue el primer paso para uno de los antecedentes para que después se dieran los números que se dieran en el crimen. Madero es asesinado también en la prisión por el gobierno de los Estados Unidos de Beniche, que hasta la fecha no deja de estar aquí. Y pues bueno, generalmente, él también muere por intervención extranjera, Madero muere por intervención extranjera, Guadalupe Victoria se salva, él muere por otras causas. Y finalmente llegamos a Cárdenas, que él ya es como el pináculo de las luchas que se empiezan a dar desde este momento. Cárdenas ya logra la expropiación, logra la creación del ejido, logra la instauración del trabajo de ocho horas, bueno, no él, sino de su gestión. Todos estos derechos que se han venido dando hacia atrás, la reforma liberal, la reforma energética, y el nombre, las reformas que quieran, yo no sé qué tiene Peña Nieto, contra Cárdenas, que todo lo que se logró en ese periodo se está viniendo abajo ahora. y finalmente un hecho trascendental como símbolo de lo que se ha estado viviendo y de lo que hemos atravesado como país, los desaparecidos de Ayotzinapa. Estos expresidentes marchando codo con codo con el pueblo, porque lo hicieron en su periodo, pues ahora nosotros recuperar ese espíritu y no abandonar. Cada uno de ellos tiene una fotografía, lo tratamos de hacer lo más anónimo posible para que en estas fotografías, en estas imágenes, nos veamos cada uno de nosotros. Que cada uno de ellos, cada vez que no actuamos, cada vez que no hacemos algo, también somos un desaparecido. Somos alguien que, si no votamos, somos alguien que permite. Hay un proverbio que dice por ahí que hacer el mal es saber cuando podemos hacer el bien y no actuamos. Entonces eso nos vuelve cómplices, nos volvemos desaparecidos. Es decir, nos volvemos incógnitos. Entonces se trata de marchar no solamente con los de Ayotzinapa, sino de marchar con los maestros que están tratando de revocar la reforma educativa, de marchar con todos aquellos que tratan de impedir la privatización del agua y de los recursos. Entonces no es solamente ir a marchar y decir esta gente que nada más va a ser burlota y que no me permite llegar a mi destino. Sino cuando fueron la primera campaña de López Obrador por la presidencia que se hicieron los mítines que a los plantones en el centro del centro de reforma me decían ay pues nada más bola de mugrosos que están ahí nada más estorbando el tránsito. Tiempo después yo le decía a esa persona ¿qué hubieras preferido? ¿un mes de plantón más o los 60 mil muertos que llevamos ahorita? Entonces ahí tenemos nosotros que evaluar históricamente y ver más allá de nuestra nariz y esto es lo que propone este panel. Si ya lo vemos en conjunto pues es la integración de todos por eso se dice área verde resiste pero área verde no solo como esta área verde sino cada una de nuestras casas es un área verde es un espacio ganado es un espacio de triunfo y cada uno de nuestros actos en la vida tiene que ser un área verde tiene que ser un lugar que nosotros hayamos que podamos llevar más allá de nuestra siempre cotidianidad entonces ya para terminar le quiero agradecer a la gente que estuvo aquí que pasaban que veían que nos daban una palabra de lento o aquellos que también participaban que daban su pincelazo y que decían ¿sabes que yo no sé pintar? no importa que no sepas pintar lo que importa es la intención porque aquí no se trata de que hagamos una capilla sextina se trata de que demos un mensaje y de que nos apropiemos de espacios y de que cuando pasemos por aquí por este espacio digamos este es un espacio de resistencia y este es un espacio de lucha y pues muchísimas gracias a la colonia presidenta por estar vamos 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 que consiga que siempre hagamos todos los trabajos que hacemos el mural no lo hicimos nosotros el mural lo facilitamos el mural y es de la comunidad entonces esto hablará de que tan organizado y que tanto la comunidad gracias de que tanto la comunidad protege sus propios espacios si la comunidad es capaz de proteger este espacio estará en condiciones de proteger todavía más cosas muchas gracias vamos para que este momento no sea un momento nada más para la foto si campaña ay que guapo salieron en la foto sino que sea un momento de compromiso para que este mural nos invite a seguir trabajando con jóvenes y que les parece si con los propios jóvenes de la comunidad hacemos una brigada que pueda promover algunas actividades aquí en el área verde tenemos un plan y le vamos a pedir a un joven de Guamistapalapa hemos platicado con con algunos de ustedes para formar un grupo promotor de algo que llamaremos banda morena que esté haciendo un trabajo con el compromiso de que regresemos invitando a Clara Brugada a hacer compromisos de trabajo Clara quería venir pero cenó la neta es que cenó demasiado tarde comió demasiado le cayó muy mal y se puso malita en la madrugada por eso es que no está aquí pero eso va a ser un buen motivo para invitarla a venir y que escuche cuál es el plan que tenemos de trabajo con jóvenes con el compromiso yo creo que el doctor Santibáñez estará de acuerdo Andrés Moctezuma también de la Guam que busquemos jóvenes que vengan aquí a hacer una labor como sociólogos como psicólogos sociales como geógrafos hay todo tipo de carreras que vengan aquí a hacer una labor social estaríamos de acuerdo con eso ¡sí! ¡y somos Morena! ¡el pueblo unido jamás será vencido! ¡bravo! 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 ¡bravo!